Hola a todos, Dios les bendiga de una manera especial. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una pequeña reflexión para que así ustedes la atesoren y la pongan en práctica para que su vida cristiana cada día vaya de aumento en aumento y puedan crecer espiritualmente en el Señor. Quiero hablarles de una persona que bíblicamente ha marcado historia y es la vida de David. Nos dicen las escrituras que David tenía su confianza completamente puesta en Dios. Allí en el libro de los Salmos capítulo 56 versículo 3 nos dice en el día que temo yo en ti confío. Quiero dejarte esta palabra porque sé que muchas veces hemos estado pasando por momentos donde tenemos temor, donde sentimos miedo, pero acuérdate de que Dios está a tu lado para guiarte porque dice su palabra torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Muchas veces nos olvidamos de que tenemos a Dios de nuestro lado y por eso viene el desánimo y nosotros y nuestro corazón se entristece. Y una de las maneras de agradar a Dios es confiando y poniendo nuestra confianza en él. Recuerda que esto a Dios le agrada y nosotros vamos a mantenernos firmes cuando nosotros confiamos. Una vez que nosotros decimos Señor en ti confío. Este ha sido un día difícil pero yo confío en ti. Permita a Dios que podamos decir como David en el día que temo yo en ti confío Señor. Y ahí vamos a estarle demostrando a Dios que realmente le amamos. Y nosotros para ser mejores cristianos debemos debemos de imitar a Dios. Debemos de imitar las cosas buenas que David hizo, que David tuvo. Como por ejemplo, David tuvo un corazón conforme al de Dios. ¿Y por qué? Porque David confiaba en Dios. David tuvo muchas cualidades que a Dios le gustaban. Su fe, su confianza, su paz, su dependencia total de Dios entre muchas otras cosas. Es por eso que hoy Dios quiere que tú y yo vivamos una vida de plena confianza en él. Para que podamos recibir y alcanzar esas promesas que ya él nos dejó. Recuerda que él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dios te bendiga de una manera especial.